A través del programa Dar para Transformar, llegaron las posadas navideñas a la comunidad de El Orito, las cuales fueron encabezadas por el alcalde capitalino Jorge Miranda Castro. Dichas posadas son organizadas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y su titular Cecilia Monjaras, quien destacó su interés por llevar un detalle y un mensaje de esperanza a las y los capitalinos. De esta manera, acudieron decenas de niñas, niños, jóvenes y adultos para disfrutar de una pastorela alusiva a las festividades decembrinas, además de recibir un bolo, una cobija y el tradicional atole. Cabe destacar la presencia de la Secretaría General de Gobierno del Ayuntamiento, Gabriela Rodríguez. También los regidores Luz Mamellado, Óscar Martínez y Ruth Dueñas como el titular del despacho del presidente Rafael Romero. En su mensaje, el presidente municipal agradeció la presencia de las y los vecinos para disfrutar de los festejos propios de la época, así como recordar la importancia de la unidad y la hermandad en sociedad. Hoy queremos recuperar el espíritu navideño. Hoy queremos, después de dos años de estar encerrados por la pandemia, regresar a nuestras raíces como familias mexicanas, como latinos que nos gusta disfrutar, que nos gusta la convivencia, estar todos en familia y en Zacatecas, donde todos somos una gran familia, destacó el mandatario. Comentó que el objetivo principal del programa Dar para Transformar es llevar un mensaje de esperanza y regalarle a las y los capitalinos un momento de paz y armonía en medio de tiempos tan difíciles. Finalmente, invitó a la ciudadanía a acompañar al personal del ayuntamiento a inaugurar la pista de hielo instalada en la Plaza 450 el próximo jueves 9 de diciembre en punto de las 7 de la noche y con ello disfrutar de este atractivo navideño. Gracias por ver el video.